no tiene no tiene uno no tiene por ese no tengo un poco de raro quiero llegar a 500 suscriptores si me rapo guacho quiero llegar a 500 suscriptores tratate pom en la frente no 500k no encontre una vector una aca ya esta no tengo que tomar esta casa no tenia ni luz una mochila que sobre por ahi no a que vallesta a que vallesta escopeta que onda dijiste toda la casa para vos no 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 lo no no No, para el borde de José No, va a ser real militar ¿Militar? Sí, cayó gente allá en esa casa, Gocha ¿Sí? Sí ¿Seguro? Vamos a darle más a Gocha ¿Seguro, seguro? Va, en esa no sé, pero más a la derecha sí Apuntando al 210 por ahí Sí, a ver si encuentro el Raptor Está lindo por ahí, no está muy lindo Yo tengo un buggy, no sé si alguien quiere acompañarme ¿Funky, compañero? No, no Funky, no es para el tío ¿Quién pedo, maldito? Que muera esto, que rico Recién fui a buscar un aero Gocha Fui a buscar uno Le pusieron una bala en la frente ¿A mí? ¿A mí? Y Bangui me hizo Gente, 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 gente en frente ¿A dónde, dónde? Uh, me disparo Uh, me salió Uh, me salió Uh, me salió No, 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 no Estoy yendo por ahí, a ver quién anda Después se busca Bangui Ya fue la idea Prefiero saber a mi compañero No se muera, no se muera No se muera, no se muera Voy a buscar a Bangui Esconda a ti, boludo Esconda a ti Uhhh Me daba Yo voy, yo voy Le doy, yo voy Ame ganó un buggy Ahí van los refuerzos Vamos, van los refuerzos Van los refuerzos Espera que me cure Anda, anda Anda, derecha, derecha Una mira, una mira para tirarme Yo tengo una por dos Dame, dame que tengo acá Anda, anda, vení ¡Larry! ¡Larry! ¡Está rugeando uno! ¡Está rugeando uno! ¡A dónde, dónde? ¡Al 120! ¡Le pegue! ¡Le pegue! ¡Ay, Larry! ¡Casi te cruzas! ¡Casi te pongo uno en la frente! El otro está en la casa, boludo Si, está ahí Si, si Ah, me tiró, boludo ¡Metete, metete, metete! Me tiró porque no tengo... Me tiró porque no tengo... Me tiró con una pistola del extra aquí Están los dos Están los dos Pásame la mira por ocho Están los dos ahí ¡Le pegue! ¡Gracias! Ahí te tiré la por dos Por si a mí Tomás, tengo vendas nomás Te tiré todas Ahí voy, Larry Tomás, pará, pará Pará, Larry No, no, no te la venda No te la venda No te la venda Te tiro acá Agarra ese, curá, te cuento todo Son tres Cuatro son A la derecha A la derecha A la izquierda No, no, a la izquierda Son tres a la izquierda Ya Me están intentando Planquear esto Si, 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 si Eso Quiero matar al que está solo en la casa Ahora O sea, quedó uno solo en la derecha Ahí lo veo, mirá Tiene casco nivel 3 Hay uno en la casa de acá A la izquierda El 105 Si, si, lo vi Lo vi entrar recién El que está solo en la casa Allá adelante, Goncha Ahí salió uno La del 150 Tiene casco nivel 3 Le pegué Le pegué dos Yo también le pegué uno Le pegué de nuevo Guarda Larry Guarda Larry Guarda Larry, ¿qué haces? La re... La re... La re... Mirá que si te tiran ahí Si, amigo Va a tener que... Tu muero te a jugar con el... Si te tiran ahí Uy, se me laqueó todo Tiró un flash No, amigo Me tiró todo Larry, te van a bajar de vuelta boludo Vení, vení, vení Salió uno, eh Si, salió uno Está corriendo para la misma casa Uy, lo toqué Creo que te vieron ganchas o no Te vieron? No Tengo... Tengo ses... Tengo sesenta balas, nomás Tengo sesenta balas, nomás Pará Fuera de combat Fuera de combat a uno Genial Falta el casco nivel 3, boludo En el casco nivel 3 está solo En la otra... En el otro pueblo sería para mí no va a venir Para mí no va a venir los 3, mig Los 3, mig Los 3, mig No los veo, men Encima, estamos re concentrados Todavía no van a venir atrás Ve como va la boludo ¿De qué? De M16 ¿Tiene alguno? Yo tengo 30 ¿Sabes lo que están haciendo? Se están tirando ¿Viste que hay como una canaleta? Se están tirando ahí, los vi A ver, ahí vengo Es que iba a pulgarlo ahí Los vi justo Eso es lo que Ojo de tener la mira por 8 Si, que le iba a dejar pero No ¿Lo ven? No Tampoco Estoy derecho a la Al canal este que hay acá y no lo veo Vi que uno se tiró ahí Fijate que hay 2 canales Si No 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 solo, los otros no los veo, cayó al piso, osea tiene un compañero este ¿sabes donde estaba el loco? en los pastos escondidos, se levantó de la nada vamos por los pastos por acá soy cuerpo a tierra acá yo se cerró, ahí les marqué donde hay que ir, punto sur Larry, adelante tuyo está el loco, va para mi lado no los veo, ¿dónde está escondido campeando? ¿qué? mejor la tiré ¿vos fuiste? si, si, la tiré yo, la tiré yo con las dudas ahí a la canaleta estoy pasando por acá, a ver si alguno tirara al piso y lo choco ah bueno este arbolito de mierda acá hay el muerto boludo, acá cayó al piso yo, el que maté yo, el que maté yo a ver si lo tiraste luego ahí si si me tiro como subo después el loco subió por el trepando así que tirate, no pasa nada creo bueno, de ultima nos quedamos acá si, sube, sube, sube ¿qué tiene el loco? 5 5 ¿saben que vas a entrar a la casa? me voy a ver que anda por acá boludo ahí voy 10 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 5 5 Si Si se fue por ahi lo gato Si se fue por ahi lo gato A ver si encuentra un auto para 4 Hay un casco aca a alguien le falta Donde esta Bangui Hay uno en la parte de atras A donde hay un casco boludo? En la parte de atras Arriba los barriles Cuidate Y aca raro Arriba la bot Voy a buscar a uno Quien es el valiente? Porcha El chico Dale señor árbol Vos me lukeaste la mira por 8 Como no Nunca me la devolio La redurmió Hay un auto delante bolcha Si hay un auto para 4 agarra el auto Agarra agarra bolcha Dale No hay nadie 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 No se ni de donde De la casa esa De la casa esa Deben ser los mismos Le pegaron una gotcha Le hicieron mierda Subí Vangui Que tienen problemas Oh lo mataron a gotcha Ven ¡Vení contra el bui! Me explota en el bui y cagé. No los veo. Si los ve, tirale la red. Yo tampoco los veo. Si, si. Ahí vivo, no vivo, no vivo. No, mira. No, mira. No, mira, mira. No, mira, mira. No, mira, mira. No, mira, mira. Tire uno. Me pegaba uno. Tire uno. Si, si, si. Lo di. No fue a levantar la mierda. Lo pegué. Tomate la gato. No viene el coso, negros. Uh, el gas. ¿Tiene el otro auto? Se fue a la mierda. Si querés lo podemos agarrar, vangui. Imparen. Uy, imparen. Quedate el piso. Corrego, chavo. Corrego. Están en el murito, en el murito. Vengan para estas casas de acá. Corran para estas casas de acá, mirá. Acá hay casas a la derecha. Vengan, ellos tienen que venir para acá. Tienen que salir. De ahí, mire más gana. Nos atamos en el punto, así que... Yo diría que los esperemos tranquilos, que tienen que correr acá. Ahí viene, mire, mire. Ahí viene, mire, mire. Ahí viene, mire, mire. Mate uno. No. Listo a morir. ¿Todos? Se murieron todos, me parece. Están afuera de la zona. Yo lo mate, eh. Estoy acá en este punto, eh. No sé si lo voy a poder lootear. No, no, ya está. Saca mucho, Gary. Si. Yo si looteo. Tranquilo. Dale, a ver, looteamos. Si no saca mucho. Igual no tiene mucho. Mirá, por supuesto. No tiene nada, boludo. No tiene nada eso, boludo. Ni siquiera para cura se tenían. No, no tienen para curar nada. Qué gracia. No tengo un kit. Tiene una necesidad. Vos ponme, toma. Si. Toma, toma. Te lo cambio por la mira por 8. Toma. Tengo por 4. Agarrala. Agarrala. Tengo por 4. Agarrala, agarrala. Tengo por 4. Agarrala, agarrala. Tengo por 4. Tenemos que ir al punto de verde. Dale. Si has corrado, pues dale. Que no me fije si encuentro... Un... Un auto. Vamos, Larry. Subí. Dale, dale. Uf, ¿y qué? Dale, vale. No quedan muchas personas. Por favor, chaval. No, policía. No, policía. No, policía. No, policía. No, policía. Donde? No, policía. Al 150. Al 150. Y mi casa es rojo. Vamos por acá, por favor. Ahí abajo está. Ahí, ahí, eh. Acá se va abajo, cocha? Si, si, yo. Ahí abajo. A ver. Eh... No lo veo. No, que están detrás de la casa están disparando. Se están cubriendo con la casa. Ok. Ah. ¿Por qué se fueron para ahí, hijo de puta? Ahí uno, acá hay uno. Acá hay uno. Lo puse, eh. Le pegué un tiro. Me pegué dos, tres. Paso. Le tiré a uno, pero estoy incómodo. Nadie tiene para curarse. Si lo robás, que si lo matamos, tengas para curarse. No, es que tengo, igual tengo tres... Tira el analgésico, por favor. Ah, bueno. Maté otro. Estoy disparando de otro lado. Maté yo, maté, maté, maté. Estoy disparándole a ellos, brudas. El gas. Corran, 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 corran. ¿Payeron? Yo tiré, maté uno yo. Yo maté uno, maté uno. Corran, que ellos tienen que venir para donde esté yo. Ah, pero ustedes están ahí. No, o sea... Fuck. Estamos mal parados. No, Bangui va a morir. De la casa, de la casa, de la casa, Bangui. Adentro de la casa acá. No, están hecho mierda ustedes dos, muchachos. Larry. No, sí, muestra Larry. Corran, Bangui. Se tiró. No, no, no le volteó la mira o... O se fue el corran. Bangui, ¿podés a parar si corro? Si llego.... No, no sé si llego. No, no llego. Porque corro entonces. Yo tampoco llego, parece. Va, yo llego, pero espero. No, Bangui, tenemos. No, no, no llego. Porremos, tenemos para curar. Mateado o no, ya no. Bien, no sé. Llegué conchas, pero no tengo para curarme, ¿eh? Yo tampoco volvía ni... Tenía más vida bulla. ¿Dónde se cerró? No, no estoy lleno del punto de guerra. ¿Vamos a las torres? ¿Vamos a las torres? ¿Querés que vaya a las torres? Y vamos a la torre. ¿Qué mierda tengo acá? No hay tanto... ¿Murieron todos esos 12, Bengui? Sí, los que estaban acá sí. Qué partida, lástima que no tenemos curaciones. No, nos cago que no teníamos autos, boludo. Teníamos la Monton, pero justo le tiraron a Goncha. ¿Me pegaron con gisos? No, 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 no. No, no, no. Concha, vos sabés que nos venís de todos lados, ¿no? Sí, sí. Ya la veo bien. Anda directo arriba, así que yo me fijo abajo si hay algo. No, yo me voy abajo. No, no. Hay un chaleco nivel 2 si querés. Sí, necesitaría. Te lo tiro por la venta. ¿Qué es eso? Sebra la puerta. Dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 por favor. Con la garantía. Adiós, le pido. Que no nos tire una bombita por la ventana, por favor. Acá tiene que cerrar la puerta conmigo. Está cerrado, lo desarrolló. Quedan 14 horas ya. Ya se cerró. Si se cierra acá, somos nosotros. Acá va a cerrar. La buena leche tenemos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Encima no tenemos vida. No, no. Se va a cerrar de acá porque está toda la gente ahí. ¿Tierra? Se va a cerrar de acá. ¿Tenés cargador extra de...? ¿De Visto? Sí. Si te va. Ajará que nos rollea, ¿sí? Le meto las copitas en todas las piernas. Sí. Dejame que sí, decime que estamos. Dame amor, dame amor. ¡Noooo! ¡La concha! Lo que nos quiere es ir por acá arriba, concha. Tío, están todos en la playa. ¿Vamos por arriba? Quiero rezar. Encima no hay ningún árbol. Encima hay gente allá arriba, que es lo peor. ¿Hay gente? Sí. Ay, me cagué todo Te vi algo y me cagué todo, te lo juro Hay gente acá arriba Ay, sin ver ¿Te paraste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasa, loco? Allá abajo, a ver, creo que abajo hay uno ¡Me dio tres! Pero vos sos un camica No le pega, boludo No le pega, boludo Coordinada, decimos Ehm, 105 Son dos Son dos Dejé uno afuera Dejé uno afuera No hay ni un árbol, men Dejé uno afuera, Borcha Ahí, lo viste, Gocha, eh Sí, sí Madurió uno Lo mataron, lo mataron Lo mataron ¿Mataron al otro? Por el punto, boludo Los va a comer el... Vení, vení, Gocha ¿Dónde estaban los pibes? Pidá uno, pidá uno Sí, sí, sí Ay, me dispararon a la derecha Uh, los veo a la derecha Los veo Ahí, no Si llegaste, puedo levantar Ah, el tema es que no estamos en zona segura Tampoco El gas, el gas Corre vos, corre vos ¿Seguro? Es que solo uno a la gama, o sea Sí, vas atrás Oíte, pobre No, hijo de puta ¿Pues llegamos al puesto 10? No, no, no No tengo nada para curarme, boludo Nada 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 Ahí atrás de ese árbol Me emprende el tuyo Esa, seca, no tengo nada para... ¿Y dónde se cierra encima? Las casas, boludo Se bajaron, creo, eh ¿Ah, sí? A ver, confiemos en Monkey Está adentro de la casa, se lo juro Mirá dónde se le cerraba adentro de la casa ¿Quién es para lutear a ese? ¿Quién es para lutear a ese? ¿Quién es la vida? ¡Pum! ¡Eso! ¡No tiene! ¡No tiene, no tiene, boludo! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No, no puedo creer! Corre a la primera casita Corre a la primera casita Si llegas Ahora tengo un solo Red Bull ¿Vendas no tenés? Sí, 5 tenía el loco Ahora estoy echando Tienes 30 segundos para comodarte El tema del... ¿Me podés joder en el árbol? ¿Hay un solo árbol que queda? Antes de cruzar la ruta No, la primera casita Esa Cuando te llegaste a esa primera casita ¿Hay gente a la izquierda? A la izquierda, si, con silencio Tengo que llegar a la primera casita Metete en la primera casita con un negro Allá está en el árbol, ¿lo viste? Metete en el baño Metete en el baño y no salga nunca Se te cierra para vos, señor No tengo más para curarme, nada más Tengo milas por cuatro y milas por ocho No, no escondete, escondete, señor ¡Ese es el robot! ¡Ese es el robot! No, haz esto, deja abierto para que pienses que está ahí No hay gente y metete en la ballera Exactamente Uy, se guía toda la ballera ¿Tendría una escopeta acá? Se me hizo Rami, pero quedan dos partes del mapa No importa, Rami Creo que ya es Quedan cinco ¿Cuatro versus uno, me parece? ¿Será cuatro versus uno? ¡Me muero! ¡Me muero, ven! Acá, en la bañera Quedan cuatro Son tres ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para dónde está! ¡El último! Queda uno, queda uno Queda uno, solo lo está escuchando ¡El mapa no se achica mal, mapa! No, no se achica más, ahora queda así ¿No puedo cambiar una forma si hace ruido? ¡Contra! ¡Muere! ¡Sí! ¡Uy! ¡No puedo creer lo que gané! ¡Chame! ¡Aaah! ¡Ay dios! ¡Lo agarré con la granada en la mano! ¿Te diste cuenta? ¡Sí! ¡Te estaba tirando el granada! ¡Aparte! ¡Para! 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 ¿Cómo sabía que estabas ahí? ¡Yo no he quedado! ¡Ja, ja, ja! ¡Para!